No está chido beber, no está chido fumar, menos siendo un menor de edad. Así que el Consejo de la Comunicación está lanzando esta campaña increíble de No Está Chido para Prevenir que más chavitos, más niños empiecen a muy corta edad a fumar y tomar. Vamos a dar un recorrido por la Ciudad de México con esta campaña del Consejo de la Comunicación. Esta campaña está dirigida para los niños y adolescentes de entre los 10 y los 15 años, también para los papás, por supuesto, los profesores y todo el círculo cercano de los niños porque es muy importante que los papás también fomenten qué es mejor hacer deporte, estar en familia y evitar que los niños prefieran el alcohol o se suben a las fiestas y empiecen a fumar y a beber a muy temprana edad. Estamos realizando actividades para fomentar cuatro pilares fundamentales. El primero es el conocimiento del tema, es decir, saber y de antemano conocer que nuestros niños están consumiendo alcohol y tabaco desde trempana edad. El consumo de alcohol y tabaco empieza a partir de los 12 años en cuanto a alcohol y en tabaco a partir de los 14 años, entonces es un tema muy delicado. Pero también tenemos otros tres pilares los cuales queremos difundir que son muy fundamentales e importantes. Uno es la comunicación y la convivencia familiar. Sin comunicación y convivencia familiar prácticamente, pues no podríamos hablar de esos temas con nuestros hijos. Y el tercer tema es fomentar el tema del deporte, de hacer ejercicio. Es momento de fomentar el deporte con nuestros hijos, de hacer actividades deportivas y sobre todo que nos atrevamos a platicar y a dialogar con ellos. Como lo hemos escuchado muchas veces, atrevamos a escuchar a nuestros hijos y ver cuáles son sus sentimientos. ¿Cómo se les ocurrió esta campaña del dirigible? Está padrísima. Está muy padre porque de alguna manera lo que queremos es llamar la atención en toda la sociedad de que digan, ¿ah, qué no está chido? Pues está chido el hacer deporte, ¿no? Que básicamente lo que dice ahí es, está chido que dediques tiempo a tu familia. Del otro lado dice, está chido que hagas deporte con tu familia. ¡Gracias!